1, 2, 3, 4 Llegan los reyes de neos para venir a volar Porque el terreno ha nacido y que me hace cantar Llegan los reyes de neos para venir a volar Porque el terreno ha nacido y que me hace cantar Llegan los reyes de neos para venir a volar Llegan los reyes de neos para venir a volar Porque el terreno ha nacido y que me hace cantar Llegan los reyes de neos para venir a volar Porque en Belén ha nacido y que me hace cantar El que me hace cantar ha nacido en Belén Llegan los reyes de neos para venir a volar El terreno ha nacido y que me hace cantar Llegan los reyes de neos para venir a volar Llegan los reyes de neos para venir a volar Llegan los reyes de neos para venir a volar Llegan los reyes de neos para venir a volar me toca cantar, alabar, adorar. Llega los trenes, tenemos para venir a adorar, porque en Belén ha nacido el que me hace cantar. Llega los trenes, tenemos para venir a adorar, porque en Belén ha nacido el que me hace cantar. Gracias por ver el video.